Es una iniciativa a nivel mundial de plantar una planta. A esta iniciativa como GAN municipal nos estamos agiriendo y a través de un programa de apadrinamiento de árboles también estamos participando en ese sentido como Departamento de Ambiente Áridos y Petro y Areas Verdes. En ese sentido, de manera participativa con la ciudadanía, como se está viendo, cada uno de ellos está llevando una planta para sembrar en un espacio dentro de su sitio de donde viven. Nosotros como municipio estamos entregando 350 plantas de algunas variedades, tanto frutales, plantas forestales y también plantas ornamentales. De esa igual manera que también, aparte del municipio, también lo está haciendo el señor Dante de Palo Santo, pues él también está entregando una gran cantidad considerable de Palo Santo y aparte de lo que estamos haciendo nosotros también como municipio en esta iniciativa, pues donde vemos también que otras personas también se están sumando a esta iniciativa que es digna de resaltar. La cuestión está ahí que son acciones con la finalidad de proteger el planeta ante tantos problemas que hay. Ahorita en la actualidad, pues esta iniciativa mundial, que como decía anteriormente, se lo hace por problemas a veces de incendios forestales, como lo que ha ocurrido en la Amazonía y que también en otros espacios del planeta también lo están haciendo. Entonces, de esta manera estamos contribuyendo a reforestar espacios degradados. Es algo que lo venimos haciendo continuamente a través de la municipalidad y lo vamos a seguir haciendo porque de una u otra forma la ciudadanía está asumiendo un rol protagónico en estas acciones también, con acciones como la de reforestación.